Vamos a tapar de este capítulo, como dice el dicho, yo les cuento otra parte y si les gusta la imagen en el canal de yo, pues si yo muestro la imagen acá me van a monetizar el video por copyright. Les cuento que trate y lo ven allá. Rafael le pide perdón a Ingrid por lo que el padre les hizo, pero Ingrid solo quiere apoyar a Rafa. Rafa cumple la mayoría de edad, también en la parte 3, y los padres lo van a echar de la casa, por ser, ya saben qué, tran... ya saben la parada, no lo ves. Rafa se irá de la casa, pero antes de irse le saca fotos al padre y se va a enterar que es corrupto. Al padre, no, a la foto de... le va a sacar fotos a la computadora del padre. Y va a descubrir algunas corrupciones, bien, así que Rafa va a ir, le va a contar a Ingrid lo que averiguó del padre y le cuenta que es corrupto, así que él va a planear hacer algo en contra de la academia, el padre. Así que bueno, Rafa como tiene fotos de la computadora del padre, el padre se entera y enfurece, así que como sabe que el hijo tiene esas pruebas, lo... ya saben la palabra. Ingrid se va a enterar de lo sucedido, de que el padre lo haría gol, ya saben qué, y va al dicho apoyador a Rafa. ¿Quiénes saben qué termina? Esto da la parte 4, se los cuento a la próxima edad. Vamos a esta parte del capítulo de... como dicen el dicho, yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de ellos, pues yo muestro la imagen acá, me van a monetizar el video por copyright, así que les cuento qué trata y lo ven allá. La madre de Rafa enfurece con el marido por todo lo que ha hecho con Rafa, pero él le levanta la mano. Rafa y los de la academia harán una obra para que no se discrimine a los... ya saben la palabra, y hacen un video para anunciarlo todo. Ingrid se enterará que está embarazada también y cuando se lo cuenta al marido se va a hacer cargo de bebé y Ingrid va a visitar también a la madre de Rafa para que apoye al hijo, porque lo ha visto muy mal, pero Edmundo, el padre de Rafa, se aparece y echa de la casa a Ingrid. También va a echar a Rafa que justo se aparece. También Edmundo va a aprovechar para juntar dinero y se piensa escapar de la policía porque lo andan buscando por corrupción. ¿Quién sabe en qué termina esto? Voy a dar la parte 5 finales, se los cuento en el próximo video. Vamos a la parte final de este capítulo de... como les he dicho, yo les cuento qué termina esto y si les gusta la imagen en el canal de ellos, pues si yo muestro la imagen acá, me van a monetizar el video por copyright. Así que les cuento qué trata y lo ven allá. El mundo intenta oír y Rafa intenta detenerlo, pero el padre casi lo atropella y la madre lo salva, pero la van a ayudar en el hospital. También Lorena, la madre de Rafael, le va a pedir perdón a Rafa cuando se recupera y finalmente lo va a aceptar como es. Así sea, traa, ya saben la palabra, y también lo dejará ser actor. Ingrid, para terminar la parte 5, consigue que le donen una casa en honor a Camilo. Un tran... no digo la palabra bien, ya sé que terminan ese, no me jodan. No lo digo porque si no, me van a monetizar. Ingrid consigue que le donen una casa en honor a Camilo. Un, ya saben qué, que ya no está bien, pero el tipo no estaría por los prejuicios. Está en el reino de Dios. No voy a decir que está M, porque si no, ya saben. El que entendió, entendió. Así que bueno, también usarás academia para apoyar a esas personas y a los que quieren ser actor. Y Rafael va a terminar el capítulo con que sí se va a cambiar el nombre legalmente, se va a llamar Rafa. Va a tener la identificación y el padre Rafa lo va a atrapar a la policía. Va a ir preso por lo que hizo. También golpeó a la madre Rafa, incluso a Patricia, que sabemos que es Rafa. Y también por el tema de corrupción. Va a ir mucho daño a la cárcel. Y también Ingrid va a tener a la bebé, se va a hacer cargo también y va a ser mamá. Si lo quedan más con imágenes en el canal de ella y lo ven allá. Yo no puedo mostrar nada acá. Ahora, digamos que hay más o menos, porque yo ya me voy. ¡Gol! ¡Gol!